Satisfecho, lo fundamental de estar satisfecho es por la participación que tuvieron nuestros delegados. Hubo distintas opiniones, diferentes opiniones, muchas posiciones. Se debatió, hace años que en la cooperativa no se debatía en una asamblea de la manera que lo hicimos. Y lo que quiero rescatar es el compromiso que tuvieron los delegados, teniendo en cuenta que cada uno fijó su posición. Aclarando que nosotros hicimos la asamblea extraordinaria con la idea de que se debata el asunto. Porque cuando hablamos del asunto, bueno, para que sepa la audiencia, era la posibilidad de la venta de un predio de la cooperativa que está ubicado en el sector oeste, que es donde está funcionando el jardincito del Cristo Rey. El debate se centró fundamentalmente en la oportunidad. Tanto la oportunidad de hacerlo porque es una institución donde queremos y la idea nuestra es hacer un polo educativo, y la oportunidad de la inconveniencia de hacer el negocio por las vicisitudes que está viviendo el país. Así que fue un largo debate. Sacamos en conclusión de que dentro de las cuatro mociones que hubo, uno por el no, otro por distintos sí, la posición de la asamblea fue un sí con un condicionamiento y con seguir negociando. Y lo que estaba diciendo era que nosotros no estábamos obligados a someter a la asamblea. Porque el artículo 55, inciso K, habla de que cuando el negocio supere el capital suscripto. Y hoy el negocio no lo supera el capital suscripto. Así que no teníamos un interés particular de vender o no vender, sino que era trasladarlo al delegado, que es un poco la voz o los sentidos del asociado, para que veamos nosotros cuál es un poco el sentimiento de la ciudad hoy en relación a este negocio. ¿Qué implica continuar con este negocio? Implicaría en que volvamos a citar a la autoridad del Cristo Rey, para empezar a renegociar un poco lo que son las condiciones. También ver si podemos invertir rápidamente el dinero que podría estar aportando el comprador. Y si esas condiciones se dan, el negocio, cuando hablo de negocio, es la operatoria de compra y venta, se estaría dando. Siempre teniendo la idea de que nosotros como Consejo de Administración, lo estamos viendo además de un negocio inmobiliario, pero sobre todo, sobre todo, es extender el polo educativo que queremos hacer en el sector oeste, apoyar la educación, y consideramos que con ese dinero que podemos obtener, empezar a construir o reconstruir lo que queda todavía pendiente de lo que es allá en el sector oeste. Hoy la operatoria estaríamos hablando, en precio nominal, aproximadamente 18.700.000 pesos, donde se daría un aporte, que estaría sujeto a ese acondicionamiento, de 6 millones con la firma del boleto de compra y venta, y 120 cuotas ajustables al valor de la porla. Hoy la primera cuota estaría dando algo de 122.000 pesos por mes, pero bueno, va a ser ajustado al valor de la porla. Los delegados nos pusieron algún cierto de condiciones como para seguir negociando, ver si ponemos algún tipo de otros pautas para poder concretar el negocio. Entre ellos, tratar de que con ese dinero, concretar alguna operatoria de compra de algún inmueble para no perder capital en la cooperativa. Y estamos en eso, estamos muy cerca de concretar alguna operación inmobiliaria que le sirve operativamente ahí a la institución. La moción ganadora tuvo, de los 27 o 30 delegados titulares que votaron, justo la mitad, un poco más de la mitad, 15, dieron la moción del sí. Los otros dieron otro tipo de mociones y había dos, uno o dos, que dijeron de no a hacer la operatoria.